Hoy también hablaremos de Donald Trump, que ya está en el foro de Davos, y de Lula da Silva, condenado a más de 12 años por corrupción y a punto de quedar inhabilitado para las próximas elecciones de este otoño en Brasil. Son ahora mismo las 12, pero siguen ustedes en otras zonas de conflicto. Por supuesto, yo acabo de regresar hace muy poco de Somalia, que vive una situación no muy diferente a la de Afganistán, donde tenemos operaciones tan grandes como la de Afganistán. Dejan de tener cubiertas necesidades básicas, completamente críticas. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima, que vaya todo bien.